¡Aplausos! Buenas tardes, bienvenida a Gran Canaria, ¿dónde estamos? Esa bonita fotografía, el pasillo, ¿con eso te vas a ir a dormir? Con muchísima suerte, gracias por estar con nosotros y felicidad por este campeonato de mundo. ¿De acuerdo? Bienvenido a Gran Canaria, ¡sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Alejamos! Están en negro, pero en el ordenador socialista... ¡Alejamos! 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 너무 spilled Island ¡Alejamos! 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 ¡Oh! ¡Qué lloro, eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.